Gracias a Dios por los lugares que estamos pasando y reciben las sagradas imágenes con mucha fe y mucha devoción. Madre, ¿ahora van hasta la capilla de la Virgen de Lourdes? Sí, vamos a visitar por lo menos varios barrios de esta zona, luego a las 11 tendremos la misa y estará toda la tarde con misas consecutivas también, hasta la noche, hasta las 24 horas, y al otro día ya con la misa de 8 estará partiendo de nuevo ya para Alto Comedero. ¿En qué sector de Alto Comedero va a estar? Va a estar en el sector B6, Virgen de Copacabana, donde habrá renovación de votos matrimoniales junto con el Padre Obispo. Bien, ¿qué le parece a usted toda esta invitación a todas las comunidades? Y nos está uniendo como noroeste, como ciudad, nos hace sentir hijos de un mismo Padre Dios y traer también a los pies de Jesús todo lo que estamos viviendo como país, como provincia, y tener la esperanza de que podemos vivir esta Pascua, una Pascua distinta. Padre, ¿la idea es estar el Domingo de Ramos también allá con la bajada de Punta Corral? Exactamente, saldremos del Santuario de San Expedito el día domingo 14, después de misa de 7, y esperamos estar en la misa de 11, allí en Tumballa, en la parroquia de San Señor de los Dolores, y allí esperar el descenso de la Virgen de Punta Corral. Y bueno, estaremos el miércoles en Alto Comedero, jueves estaremos en San Martín de Porres de Alto Comedero, viernes, el Niño Jesús de los Alizos, y el sábado en el Santuario de San Expedito todo el día. Una jornada para los jóvenes, ya que el domingo derramos el Día Jornada Mundial de los Jóvenes, toda una tarde de reflexión sobre el Viacrucis, la realidad del joven hoy, y vamos a terminar con una cantata, y entre ellas nos va a acompañar el Grupo Folclórico Tunay, para alegrar y acompañar a los jóvenes.